Te recomendaría que sinceramente digas que no puedes atender esa clase de ejemplares porque quizá no eres especialista en ese tipo de especies, ¿no? Vaya, digamos que tú puedes mencionar que te dedicas a perritos y gatitos única y exclusivamente y que no conoces qué otro veterinario pueda encargarse de ese tema. Pues bueno, ahí lo ideal es hacer una denuncia de forma anónima, pero se entiende y se comprende lo complicado que puede llegar a ser y el peligro que puede correr la vida de un profesionista en una situación como esa, en la cual quizá pudiste haber sido el primer profesionista al cual hayan acudido para hacer la revisión del ejemplar que ellos acaban de adquirir. Entonces, desafortunadamente esto es algo que suele ocurrir de forma muy común. Obviamente, pues muchas personas por el miedo de no perder o afectar su integridad física, lo que hacen obviamente es atender a esas personas. Y pues bueno, lo ideal aquí es la educación ambiental, lo ideal aquí es que todas las personas, no importa que se dediquen, entiendan que no hay por qué tener un ejemplar de mono araña. La verdad es que déjenlos ahí donde están en el ecosistema, cumpliendo su función ecosistémica, que es para mantener la salud del ecosistema y eso beneficiará la salud humana. Consigan otra clase de animales en PIMS, por ejemplo, que sí tengan la legal procedencia en caso de que así sea y consideren que esté bien. Y los perros siempre son una muy buena opción.